El ministro del interior en su visita a Pasto afirmó que hubo una importante reducción en los casos de homicidio y mejoras en la seguridad en el departamento de Nariño. El ministro del interior Daniel Palacios visitó Nariño para revisar temas en torno a la seguridad, el orden público y los protocolos que se seguirán en las próximas elecciones. Acabamos de terminar una reunión de seguridad con el señor gobernador, el señor alcalde, el señor subdirector de la Policía Nacional y los mandos regionales, básicamente haciendo una revisión sobre cómo avanza el homicidio en el departamento de Nariño. Y es muy importante mencionar que a la fecha tenemos una reducción del 32% en homicidios en el departamento y una reducción del 29% en la ciudad de Pasto. Con eso vamos camino a que este sea el año, en los últimos 20 años, con menos homicidios en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto y en la ciudad de Tumaco. El alto funcionario manifestó que frente al supuesto anuncio del ELN sobre un paro armado, el gobierno responderá con ofensiva de la fuerza pública y mayor despliegue en el país. El ELN lleva más atentados contra la población civil y contra las instituciones y en ese sentido suena un poco, por no decir chistoso, que el ELN salga ahora a hacer un anuncio de eso. Al ELN lo único que le queda es o someterse o ser neutralizado en acciones de nuestra fuerza pública. Como Estado seguiremos combatiendo al ELN en cada uno de los escenarios con golpes importantes como los que se le han venido dando a esa estructura. El Estado garantizará la seguridad de las elecciones. Más de 180 mil hombres están dispuestos entre policía y ejército para garantizar el plan democracia, para garantizar la protección de los candidatos. Hoy precisamente revisábamos también las medidas de seguridad para los candidatos que van a aspirar en el departamento de Nariño, las curules para las víctimas, que también tienen hoy un énfasis importante para darle la seguridad a todos. Pero al ELN el mensaje es muy claro. Si quiere dejar de delinquir y quiere dejar de hacer actos de terrorismo, bienvenidos. Pero el Estado sigue en un pie ofensivo de seguir atacando a esas estructuras criminales en cualquier parte del territorio nacional. Además, durante su visita entregó dotaciones a los cuerpos de bomberos y entregó vehículos y motocicletas para la policía de distintos municipios del departamento para fortalecer la seguridad.